miren les quiero mostrar estos antes de empezar con empezar con la limpieza les quiero mostrar estos mini mapalitos que me trajo mi mamá vean que escuriditos están bien pequeñitos y esto es lo que crecen dice que le puede quitar uno las hojitas cuando están muy grandes y se las ponen aquí y empiezan a salir otra vez vean son dos los voy a pasar a una maceta bonita vean que hermosas están bueno ahora les voy a traer un vídeo de limpieza que hay un no está tan tiradero verdad pero si hay algo de vean trastes de todo es una mini cuando vayan es una limpieza express rapidita por las mañanas bueno muchachas vamos a comenzar aquí quitando estos cables de la luz de mi televisión del internet para ponerlos hacia arriba para empezar con esta limpieza express primero empiezo ya saben barriendo para al final ya ir limpiando y recogiendo las cositas que haya porque siento que si primero recojo y todo eso me va a ser más difícil al final porque al barrer al final pues siento que se me van a llenar de polvo todo otra vez chicas ya saben cada cada una tiene su forma de limpiar y pues esta es la mía una limpieza rapidita una limpieza express chicas no lleva más de 20 a 30 minutos y es súper rápido y mejor para nosotras porque así no se nos acumulan tantas cosas por hacer a la semana ya con una limpieza profunda pues ya va a ser mucho más rápido porque pues así ya no tendremos tanto cochinero en el piso es lo que yo estoy haciendo más bien ya porque si se deja uno acumular a los trastos que del desayuno la cena la comida y si se juntan muchos pero si los está uno lavando al diario y en tres veces al día pues es súper rápido es súper rápido vean muchachas aquí que polvo tan feo hay vean y ya les había comentado que ese cepillo lo había comprado en gualdas me costó 30 pesos y vean cómo quita bien todo el polvito quería mostrarles cómo quitarlo para las que tengan sus cabeceras así y no capitoneada si no tengan aspiradora pues miren esta es una buena opción y no maltrata la tela al contrario queda bien bonito y se quita todo el polvo chicas todo no queda absolutamente nada y no queda absolutamente nada y si se ve mucho la diferencia porque yo se los estoy mostrando vean creo que nunca les había mostrado de qué forma le limpio entra mucho polvo por el clima aquí en méxico bueno en todos lados pero aquí en michoacá no hay mucho polvo y entra demasiado a las casas así que hay que estar limpiando constantemente los muebles y todo porque si se empolvan demasiado vean ahí todo eso se lo va a quitar queda muy limpia primero siempre empieza por la parte de arriba y después ya continúo con con todo el frente y si queda muy limpio bien padre y también lo uso en las lámparas y seguidas y y así y y y y y Gracias. 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 Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.